¡Lindo! ¡Lista vaca! ¡Ja, ja! Señoras y señores, se pongan su atención Oye con el sorio, se pa' bailadores Cuanta la morrita, se pone de bailar Se pone a tonalón, cambios en la vida El sapo, el sapo, el sapo con mucha rampa El sapo sin calzones, de los guindas, de los fones Va para todas las chicas, el abacate ¡Claro! Que se pongan de bailar Rico, rico ¡Cumbia! Así se bailan las chicas, se promulsa ¡Cumbia! El sapo, el sapo, el sapo con mucha rampa El sapo sin calzones, de los guindas, de los guindas Y el sapo para todos los amigos, de los guindas Y el sapo para todos los amigos, de los guindas El sapo, el sapo, el sapo con mucha rampa El sapo sin calzones, de los guindas, de los guindas, de los guindas Y esto va para todos los amigos y amigas Se encuentran por acá en esta linda noche Así que se pongan de bailar Con familia Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, si Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sube, sube Sube, sube Sube, sube Fue rico, rico toque Yeah, yeah Esto Ya llegó la chusta Ja, ja Suba 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 Chunga, baila y chunga Si, 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 que baila y chunga Chunga, baila y chunga Si, 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 que baila y chunga Chunga, baila y chunga Chunga, baila y chunga La chunga chiquitita Chunga, baila y chunga 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 Sí, 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 huele a chunga Chunga Huele a chunga Sí, 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 huele a chunga Sí, 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 huele a chunga Sí, sí, huele a chunga Sí, huele a chunga ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!